Esto que es un escándalo, acusan a jueza de robar piedras en chicureo, se bajan de un auto, sacan piedras, se las llevan, es una jueza, estamos viendo las imágenes ahí en vivo y en directo, todo esto en chicureo, hay muchas denuncias de los vecinos también. Bueno, le ponemos atención, a ver, Danilo Villegas, bienvenido, un gusto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Claro, esto comienza el miércoles, cuando el medio Chicureo hoy publica esta denuncia, este video donde se ven a dos personas que bajan desde un auto, BMW, desde donde descienden para comenzar a cargar diversas piedras que están ahí en el lugar que están finalmente para hermosear esta zona urbana del condominio Mirador de Chicureo. Comienzan a cargar una tras otra, el hombre se ve con una capucha, no se le distingue el rostro, a la mujer tampoco de pronto tan nítida la imagen, pero con el correr de los días comienzan a aparecer los mensajes. Parece que están robando, ojo, están robando las piedras y comienza así a viralizarse esta denuncia. De pronto un cibernauta hace un acercamiento para tomar la patente del auto, ingresa a estas plataformas en donde finalmente con el número de la patente tú puedes acceder al titular del vehículo o de esa patente. Y es ahí cuando viene la sorpresa. Se trata de Carla Capello, jueza del juzgado de garantía de Santiago, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, quien sería la dueña de este vehículo y quien sería la protagonista de este hecho. Un hecho realmente insólito, repudiable, en donde se está robando literalmente las piedras que son para hermosear esta zona urbana de Chicureo y finalmente llevárselas. Cada piedra tiene un valor aproximado, según estuve viendo por ahí, de 15 mil pesos. Cada una de estas. Fueron muchas las que fueron cargando. Y aquí estamos frente a una jueza que está realizando este hecho. No puede decir que no sabe que está frente a una falta. Conoce la ley a la perfección. Y eso, y en esa línea, han ido principalmente las críticas hacia este accionar que ocurre durante, por lo menos el miércoles tenemos la data, que es cuando se realiza la denuncia a través de las redes y en donde se ve que ella, acompañada de otra persona, realizan esta carga hacia este vehículo para posteriormente retirarse del lugar. De ahí en adelante ha comenzado una serie de reacciones en torno al accionar de esta jueza del séptimo juzgado de garantía y también, por supuesto, sobre las repercusiones que esto puede traer. Y hasta ahora no ha emitido ningún tipo de declaración ni de respuesta ante estas denuncias que están cayendo en su contra. Pero claro que sería importante poder escuchar qué es lo que tiene que decir al respecto, entendiendo que estamos frente a una falta grave, a un delito, a robo o hurto en espacios públicos. Es parte de lo que acá se podría configurar a raíz de este robo de piedras, Rodrigo, en donde es una persona, un vecino del sector que se sorprende cuando ve este hecho que se está desarrollando, decide grabar este video, se comienza a viralizar y de ahí en más comienza una investigación igual de parte de los mismos vecinos, quienes intentan dar con la identidad de la persona que está detrás de este auto y, por supuesto, detrás de este robo, de estas piedras que están en este sector del condominio mirador, como decíamos, de Chicureo. Por lo mismo, de hecho, la alcaldesa de Colina, hasta ahora entendemos, no ha presentado una denuncia frente al Ministerio Público, pero claro, ya públicamente ha repudiado esta actual y se espera también que se tomen cartas en el asunto a partir de esta denuncia, Rodrigo, que se viraliza durante los últimos días. Bueno, es impresionante porque me están escribiendo vecinos también de Colina y de Chicureo y me dicen que empezaron a aparecer en WhatsApp del barrio, Danilo, WhatsApp del barrio, donde ellos, algunos empezaron a ver, oye, parece que andan robando y empezaron a rebotar dentro de los condominios distintos, específicamente el condominio mirador, por ejemplo, ahí en esa zona, y el otro WhatsApp que decía, parece que es un auto gris, y abajo le decían, sí, es un auto gris, y así empezó esto, y después, bueno, va al medio Chicureo hoy y empieza a observar y empieza a quedarse parado, pegado con la imagen que la Gaby tiene en pantalla, donde va al detalle de gente bajándose, sacando las piedras, para almorzar de alguna zona del sector de Chicureo, y esa es la imagen que delata todo al final. Entonces, ahora, ¿qué proceso viene, Danilo, judicialmente hablando? Mira, hay varios, sí, claro, hay varios temas. En un primer término, imaginamos que el municipio debe estar evaluando el hecho de presentar alguna acción judicial frente al Ministerio Público debido a que se está robando elementos que corresponden a la labor que se realiza, Rodrigo. Y, por supuesto, también se puede esperar algún tipo de sanción por parte del Pleno a esta jueza de la República. Ok, amigo mío, un abrazo grande.